Me ha destrozado la partida Esta partida ya la veo como algo de troleo a la bestia Porque es que vas a pillar, mira, voy a ir así, así, tal cual Mira, así, 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 tal cual, tal cual, sin armadura Y vas a pillar, de una forma, pero vamos, ya verás Quien haya visto el anterior vídeo lo sabe Sabe que va a pillar sin estar armado Y no pasa nada Vale, no veo nada, Dios, a ver Dios, vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí Y me coloco primero Pues va a pillar, la bestia va a pillar La voy a esperar un poco, para que no se haga demasiado largo Pero los que hayáis visto el episodio anterior sabéis que va a pillar ¡Hala, hala! Va muy rápido la bestia, como me caiga He muerto, no Vale Veréis, veréis que rabia Ya me he ganado más que, más de un insulto así, eh Más de un insulto me he ganado Matándole así a la bestia A ver, vale, odio esta parte Mucho lag por la lava Vale Pues va a pillar, que venga la bestia, ahí está Primero que pilla, se cae Y tú, ya verás, ya Así, tal cual A ver ¿Dónde estás? Si no caes antes ¿Por dónde subes? ¿Por aquí? ¡Anda! ¡Que no! Venga, campeón ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Bien? ¿Estás bien? Venga Nada, nada Nada Nada, nada Eso es Nada Nada que sales Perfecto Perfecto Nuevo mapa Al que no he llegado al final nunca He jugado solo un par de veces Y no he llegado al final He llegado menos de la mitad O sea, ahora os digo Dónde me Me he quedado las dos veces A ver si me sale Porque Esto mola, eh En escapa de la bestia que haya nuevos mapas No me quiero arriesgar este salto Porque he visto que usuarios se meten por aquí Y no me la quiero jugar No me la quiero jugar para nada Vale He visto que se puede Aunque se tarde más ¿Ves? Lo intentamos todos Vale Esta es una opción que hay muy buena Vale Perfecto Perfecto Vale Me he quedado ahora Una vez que pase esto El botón ese del fondo Una vez Que pisas el botón ese del fondo A ver Vale Perfecto Una vez que llegas a ese botón Perfecto Vale 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 Aquí Aquí me he caído Porque estos bloques Es que Vale Perfecto Nuevo mapa Muy grande Vamos a pasar el nuevo mapa Con mucho cuidado Uy madre mía Vale, 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 vale Por aquí Perfecto Vale Ya estamos Ya estamos Ah no, no, no Que hay que hacer el parkour Madre mía Está saliendo fatal No Esto es lo que tienen los nuevos mapas Muchos os quejabais De que no había nuevos mapas Está la bestia Está la bestia No me puedo caer más No me puedo caer más Vale Perfecto Dime que sí Dime que sí Los otros ya habrán llegado Me imagino, ¿verdad? Esto es lo malo De los nuevos mapas Vale, vale Por aquí Dime que hago el laberinto bien Dime que hago el laberinto bien ¿Por dónde? ¿Por dónde? No Ah, si solo tiene un camino Es muy fácil Es esto, ¿verdad? ¿No? Creo que es esto Vale, 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 vale La bestia está ahí Me va a pillar Me va a pillar Me va a pillar Y hemos palmado Hemos palmado Vale, perfecto, perfecto Dime que sí Oh No No vengas a por mí No vengas a por mí Ten piedad No No, 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 no Me voy, me voy Me voy Me voy Viene a por mí Viene a por mí No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Dónde está? ¿Está allí? Sí, sí, viene a por mí Dime que hay lava Dime que hay lava Le puedo trolear Dime que hay lava Viene a por mí No, no puede ser No puede ser No puede ser Sí Dime que le troleo No Pues estamos en este mapa otra vez Y ya sabes lo que le toca a la bestia No sea así, tal cual Sin armaduras Sin nada Vas a morir ¿Por dónde quieres subir? ¿Por dónde quieres subir? Si te voy a matar por donde sea Venga, anda Tira, tira Tira, tira Anda, tira Tira Has tenido suerte Pero ya no más Ya no más Por aquí Pues por aquí también Tira, tira Tira Anda, anda Anda Tienes miedo Tienes miedo y lo sabes A ver, estás resistiendo Pero porque tienes mucha suerte O sea No es que tengas pocas Sino es que tienes un montón de suerte No pasa nada ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? ¿Me vas a matar? ¿Me vas a matar? Puede ser Puede ser que me mates Pero A ver A ver O Lástima O Lástima O Bucea Bucea ahí Bucea Un poco Eso es Me encanta Que para terminar el vídeo Salga este mapa Porque va a significar Que me voy a cargar a la bestia Si es un poco avispada Claro Y consigue hacer el mapa Pero es que Disfruto Este mapa para terminar Es perfecto Porque Disfruto Se me da tan bien que A ver Perfecto Perfecto Si es que se me da tan bien que Que se seguro Que si la bestia llega al final Es para morir Porque aquí Es muy difícil caerse Vamos a ver a la bestia Como lo hace Porque si lo hace bien A ver donde está la bestia Venga valiente A ver Perfecto Con un poco de lag Que me da que vas a morir A ver Vale vale Controla 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 a la bestia Esto me gusta Si no se arriesga mucho Puede Puede morir Y puede quedar un Final de vídeo Perfecto Bueno Claro Todo lo que me salga El salto grande Perfecto Grande Bestia no mueras Por favor No mueras bestia Porque te quiero matar yo Vamos a verla Desde la lejanía ¿Dónde estás? Vale La bestia ha asesinado a uno Y eso me da a mi Que es porque se ha caído Bueno Nosotros Vamos A lo nuestro ¿Qué os pensabais? ¿Que va a terminar así? No, no, no Hay que terminar en un nuevo mapa Hay que terminar en un nuevo mapa Y matar a la bestia A ver Eso va a estar más complicado No me la juego Porque este mapa No sé si habré llegado al final Yo creo que todavía no he llegado al final No, no, no Vale, vale Este es el mapa Odioso Vale, este tío controla Me da miedo porque Si controla es que me tengo que dar prisa Vale, y va por allí Eso es que es el mejor camino ese Vamos por aquí porque Si ha venido por aquí Míralo A ver Me quiero aprender este laberinto rápido Si, 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 si Están yendo todos por aquí Perfecto Vale, vale Esto ya me suena Eh Uy, Dios mío Vale, uno Uno que cae Era el que iba rápido, ¿verdad? No veo, no veo Vale Dime que sale bien Quiero enseñaros El maldito Mapa Perfecto, vale Esta parte Madre A ver, a ver Vale El parkour Por favor Me quiero cargar a la bestia Que no muera la bestia Va a morir, ¿verdad? Va a morir Sé que va a morir Este mapa es nuevo Y al ser nuevo Madre mía Cómo se lo hace la gente Al ser nuevo La gente no se lo conoce Pero este sí ¿Dónde está? Dime que ya hemos terminado Hola, hola Este salto es súper complicado, ¿verdad? Vale, ha muerto ¿Cuántos corredores quedamos? ¿Quedo yo solo? Madre mía Y dependen de mí Y eso que no he llegado nunca Este Lo estoy haciendo mal, ¿verdad? Lo estoy haciendo fatal Madre mía Madre mía Que la partida dependa de mí ¿Cuánta lava hay en este mapa? De todas formas, ¿eh? La bestia va a morir La bestia va a morir Yo con enseñaros el mapa me conformo Vale, perfecto ¿Qué hay aquí? Ya está terminando Dime que está terminando el mapa La bestia tiene que estar por ahí O si no Vale, creo que moriré Ha muerto la bestia Grande Madre mía Qué pedazo de mapa O sea Adiós a la monotonía de escapa de la bestia Había llegado al final Este es el final Perfecto Perfecto Había llegado al final Al final, perdón Bueno Como ya he dicho Todos os quejabais De que era un poco monótono Todo esto de escapa de la bestia Y como veis Han metido nuevos mapas Y me encanta Porque me va a dar Para nuevos vídeos Para nuevos troleos Y me encanta No sé Bueno, espero que os haya gustado Voy a seguir grabando Escapa la bestia Ya sabéis que si le dais a like Os lo voy a agradecer un montón Y os espero en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!